Y el siguiente caso no está clasificado como un ciberdelito, sin embargo, sí se utilizaban las redes sociales para captar a sus víctimas. Bueno, y es que en los últimos meses se ha incrementado el número de casos de víctimas de trata de personas que son contactadas, oígalo bien, a través de la red social de Facebook. Una alerta que todos, pues, debemos tomar en cuenta y tengamos cuidado con lo que publicamos y sobre todo con lo que publican los menores de casa. Así que se ha detectado esta red que se dedicaba a la trata de personas y que contactaba a sus víctimas a través de las redes sociales. Por favor, padres de familia, tomen muy en cuenta de verificar la interactividad que mantienen sus hijos a través de estas redes sociales.